El club Sport MLE volvió a perder en el campeonato ecuatoriano de fútbol 3x1 antes del fin. El asistente técnico del equipo azul Héctor Rodríguez se refirió al mal momento del equipo, así como del rendimiento de algunos jugadores del equipo eléctrico. Hay un poco de todo, lo único siempre, no es determinante, pero sí es influyente en el futbolista y obviamente en el accionario de un equipo, pero no nos podemos estudiar en eso, menos en un equipo como el nuestro, tener la camiseta de MLE ya de por sí tiene que ser motivante y no hay resultado adverso que pueda uno vacunarlo tanto al hecho de no mentir. El hecho de estar en esta institución siempre es de agradecer y en base a eso encarar cada partido. Obviamente que el hecho de no jugar bien y agarrarnos un poco de la posibilidad de ganar es lo que el equipo lo tiene con la mentalidad disminuida. Seguramente se recupera un poco el juego, el protagonismo, el saber cada instancia de un mismo partido, cada instancia de juego en la que se pueda ganar seguramente va a ayudar a que individualmente y colectivamente se vaya mejorando. Pero en este momento lo que no podemos hacer es repetir imágenes en las que uno no sienta que es el equipo. Francisco Silva regresaba al estadio Jocay de Manta después de la polémica salida que tuvo del Delfín una vez que no jugara la final de vuelta ante Melec por un acto de indisciplina. El defensor regresaba a la que fue su casa por varios años y los hinchas del cuadro Manavita le hicieron saber qué piensan de él. Los hinchas del cetáceo que se dieron cita en el estadio recibieron a Silva con cánticos, insultos y hasta billetes falsos. Juan Carlos cita en San Juan Juan Carlos cita en el futuro fútbol Canta